Quisiera de mi mente sacarte, pero la verdad no sé olvidarme de ti Tu recuerdo lo tengo presente, aún recuerdo tu foto en mi mente Y aunque en ti ya no hay amor, te lo tengo que decir Que aunque tomo no me olvido de ti Me emborracho y todo me acuerda a ti Pero yo no quiero seguir así Bésame, hazme el amor, aunque sea la última vez No voy a amores tanto que voy a despertar De este sueño que no sea la realidad Pero bésame, hazme el amor, aunque sea la última vez No demores tanto que voy a despertar De este sueño que no sea la realidad Pensarte se ha vuelto un tormento, de olvidarte ya no tengo aliento Tus palabras se las llevo el viento Y aunque yo no me arrepiento Cuando quieres tú vienes y vas Me dejas con el corazón partido como un sans Oh, vienes y te vas Pero tú ya no estás Ya no te tengo aquí Bésame, hazme el amor, aunque sea la última vez No demores tanto que voy a despertar De este sueño que no sea la realidad Pero bésame, hazme el amor, aunque sea la última vez No demores tanto que voy a despertar De este sueño que no sea la realidad Que aunque tomo no me olvido de ti Me emborracho y todo me acuerda a ti Pero yo no quiero seguir así Bésame, hazme el amor, aunque sea la última vez No demores tanto que voy a despertar De este sueño que no sea la realidad Pero bésame, hazme el amor, aunque sea la última vez No demores tanto que voy a despertar De este sueño que no sea la realidad No demores tanto que voy a despertar De este sueño que voy a despertar Yo no quemo tiene caso laerin No demores tanto que voy a despertar Gracias.